este sí lo decimos en un atardecer acá en silo de cali colombia sur américa que se está llevando pues la lluvia hacia otro sector fuerte viento nos acaricia el silo de este atardecer de este lunes en el día número 75 la cuarentena 75 días en la ciudad de cali en colombia y en silo el hermoso atardecer acá en la ciudad de cali y propiciarmente en silo un fuerte viento que ustedes pueden hacer para los árboles en fuerza en este hermoso atardecer acá en la ciudad de cali pero especialmente en silo hoy es lunes 8 de julio de 2020 atardecer en silo de cali colombia sur américa la estrella de silo de que iluminó por primera vez el 17 de diciembre 1933 silo de silo de silo de el cable operando normalmente hay alguna amenaza de lluvia pero el viento está muy fuerte normalmente se lleva la lluvia hacia otros sectores de la ciudad de cali este silo de silo de silo de peronotero atardeciendo en silo de en silo de cali colombia sur américa peronotero atardecer en silo de cali colombia sur américa la estrella de á00X es l quand Este silo es ilité para el lujo entero y atardeciendo el silo de Cali, Colombia, Sudamérica y ahora ya buscan por su sitio a donde ir a descansar Cementerio San José de Siloé Sonido de las loras que van viajando Este hermoso atardecer en la finca del Padre Sebastián Siloé es ilité para el montero En el techo del Museo Federal de Siloé En este hermoso atardecer acá en la ciudad de Cali En la ciudad de Siloé Se dedica por ahí en el monteríaco Y trabajamos en el sitio número 4 y tenemos 13 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!